Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos. Hoy vamos a aprender los números de 1 al 10. Hoy vamos a aprender los números del 1 al 10. ¿Estás listo? ¡Empecemos! 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 10 11 9 9 10 10 10 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 11 12 15 15 16 12 12 12